¡Cállate y trabaja! Amén. Bueno, pues para mí el TAU significó mucho aprendizaje, significó hacer muy buenas amistades también, un cambio muy grande en mi vida y, bueno, poder hacer algo que me gusta y que hasta ahora he podido hacer. Y animo a todos mis amiguitos, mis compañeritos y mis maestros que sigan adelante y echándole ganas a todo lo que vayan a hacer. ¡Los quiero! ¡Gracias! 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 Aquí les agradezco mucho y a mis compañeritos hermosos que les quieran. ¡Gracias! 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 que tuve que vivir estos últimos meses del año entonces, bueno, gracias a todos y espero poderlos ver el siguiente año y seguir disfrutando de esto que nos apasiona y nos gusta tanto y después de la victoria ¡Hasta el fin! ¡Hasta el fin!